40 años de formar y transformar Para nosotros es un placer felicitar a la Universidad Estatal de Sonora por su 40 aniversario. Muchas felicidades a quienes componen esta institución. Les deseamos que esta gran labor se extienda por muchos años más entregando educación y valores a su alumnado. Enhorabuena, felicidades. Soy Uwe. Soy Berrendo. Y nada nos detiene.